Este es el cuento de Juanito que recorre su barrio muy tempranito. Va primero al panadero, amazandero y pastelero. Don Jaime es muy famoso por su pan calentito y sabroso. Luego va a la costurera que cose trajes de primera. Cose camisa, pega botones, surce calcetas y hace almidones. Saluda a Juanito a Don Hilario, el caballero que vende el diario. Poco se ríe, anda muy osco, pero abre temprano siempre su kiosco. Y en la feria la florista, siempre lista y tan artista, le compra flores, le compra plantas, porque a la mamá de Juanito le encantan. Y así vuelve a su casa contento Juanito con flores, diarios, costuras y el pan calentito. ¡Gracias!